Hola, bienvenidos a Matemáticas para octavo grado del colegio Palastro. Mi nombre es Doris Monífono. Este día les quiero presentar el contenido Cuerpos de Revolución. A los sólidos geométricos que pueden generarse girando una figura plana alrededor de un eje se les llama sólidos de revolución. Veamos un ejemplo. Se tiene un trozo de cartulina en forma de rectángulo como muestra la figura. Si se gira alrededor de un palillo de dientes, ¿qué se puede observar? ¿Se forma algún sólido geométrico que ya conoces? Veamos. Al doblar el rectángulo a modo que gire, se puede ver que el sólido que se forma es un cilindro. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sólido se genera si se gira un triángulo o rectángulo alrededor de un cateto? El sólido que se forma es un gono. ¿Con qué figura se ha generado el siguiente sólido? Para generar el siguiente sólido, la figura plana que se ha rotado en la mitad de un trapecio y sólidos, como se puede ver a la derecha. En este contenido puedes observar que a partir de figuras planas podemos formar Cuerpos de Revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!